¿Qué serías ca- ¿Qué serías? ¿Serías capaz hacer ella? Carlos, mis recibió encanta, pero ¿Cómo gusta queda traje la boda? Sugirieron. ¿De qué amor? Entonces, entonces, boda. Can- por cancela ahora. Preparé con- pre- comida. comi- para- él. P- sugirió. Pizza. Pedir. ¿Crees que está enamorada de- crees que está enamorada de mí? ¿Me sugieres- sugieres- un poema? No tengo citas por ahora, por- peor, por- soy capaz de- llorar por- él. Estoy enamorada de- estoy enamorada de- enamorada- personas- persona- al. Sería muy romántico. Por ahora, no estoy enamorado- por- ahora- no- estoy enamorado- de- nadie- por- ahora- no- que sería capaz de- hacer por- por- hacer por- 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 ella- no- 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 no-